Señoras y señores, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la fecha de San José de Aguilézca en 2022. Así recibimos a la gramada de la impoecina. Así recibimos a una de las autoridades más emblemáticas de nuestro municipio. Con ustedes, Santa María y Bonilla. ¡Suscríbete al canal! 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 en la matrimonial santo inicio de 2022 y en esta celebración del bicentenario de Neuquenica. Aquí están los orgullos, aquí están los hombres y mujeres que nos llenan de originalidad y de singularidad. Para ellos, es este aplauso. Así es como inicia nuestra presentación estelar de Carnaval en el marco de esta fecha del santo inicio de 2022 y en la celebración del bicentenario de Neuquenica. ¡Aquí está Santa María Antiguos días! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!